¡Muy buenas de Pixar Prato! Bienvenidos a un nuevo vídeo más de Binding of Isaac After Effects Plus Hoy es jueves y los jueves toca random y bueno, para vosotros el jueves, para mí es lunes Porque estoy grabando todo lo que necesito para las vacaciones Porque me voy mañana a mi pueblo unos días y nada Además es un jueves especial porque es jueves santo, jueves de pascua, jueves como queráis llamarlo Jueves de vacaciones al fin y al cabo, así que a disfrutar hoy si tenéis tiempo cuando podáis De un random tranquilamente, esto se disfruta, además yo soy de verme vídeos de este tipo mucho Antes de dormir, luego una paja y a tomar por culo Y ya está, y así funciona la vida Y luego, nada, nada, no sé qué estoy diciendo, voy a dejar de decir gilipolleces así que me voy para adentro del juego Que lo tenemos aquí ya preparado para simplemente, si se ve, no se ve el juego, hola, ahí está Lo tenemos ya preparado para iniciar los ítems para darme los que me han dado ¿Otra vez hueso? Dos ítems son repetidos del último, pero muchísimo más débil este combo esta vez La cabeza de cono que me ha dado la vida, no me acuerdo que me ha dado la cabeza de cono Creo que tenía una pequeña posibilidad de... sí, era como una máscara Te voy para disparos, luego la mosca blanca aquella que no es muy buena Y no sé por qué me han vuelto a dar los huesos Y el disparo tóxico, es lo que toca, pero la semana pasada fue algo parecido No sé por qué me ha tocado otra vez algo así En fin, ya sabéis las reglas de esto, aún no las he plasmado en un papel Debería hacerlo, pero soy más vago y no tengo tiempo tampoco, la verdad ¿Para qué nos vamos a engañar? Y si hacemos efectos de mi... es que el problema de esto es que luego contra los jefes regular Así que ahora veremos Pero eso está bastante guapo, la verdad Las salas se limpian solas básicamente, pero yo creo que ya no me hace falta eso Realmente... uff, fuck Sería perder un poco... mierda, no sé, no me hace falta creo En fin, el caso... eh... que ya no me acuerdo lo que iba a decir Que eso es que dos ítems son así repetidos No sé por qué me ha salido esto Hay muchísimos ítems en la pool del tesoro Me ha salido esto porque no sé qué Y las reglas que no las tengo escritas Que... pero las repito, las repito Empezáis con no para no perder el dado Para que no salga ningún usable y así no perdáis el dado O sea, os ponéis no, luego hacéis combo 0.5 para poneros 5 ítems aleatorios de tesoro A partir de ahí podéis coger 5 ítems, los que queráis 5, solo 5 reglas especificadas sobre si son creados por ti Aún no las he especificado Por ejemplo, la caja de Pandora cuenta como un ítem Incluyendo los que te da la use donde la uses Por lo cual, eh... no... Vale, mejor Y vamos a aprovechar el dado de nuevo para intentar rolear No, es que el gelo es un ítem bastante decente Llevamos un ítem cogido Suele ser el gelo, tío Me está saliendo un montón también Eh... vamos a hacer la coña de... estoy grabando No, he parado un momentito para mirarla ahora No, coña, he parado para mirarla ahora Porque mi nivel de producción está por las nubes, señor Eh... me la voy a jugar a echar una moneda Podría haber colado No ha colado Pero podría haber colado Pero no ha colado Pero podría... no Ya paro, ya paro Entro en bucle y... ¡Seguro dental! ¡Lisas, necesito un aparato! Y eso... y se me va, se me va ¿Por qué no cojo el medio corazón? ¿Por qué no me hace falta, hombre? Soy demasiado bueno Soy... soy... no sé qué me pasa Que... estoy... atontolinado Estoy apolillado, señora Vale, venga, me lo llevo Ahora me llevo uno entero porque puedo No me sale la vida que tengo Pero más o menos me la sé Vale, vamos a no reventar los barriles Vale, vamos a pillar una llave, por favor Vamos a... vamos a enllevarnos ¡Hostia! ¿Puede ser más grande, señor? ¡Joder! Espérate, como me de... como me de mumilla, eh Como me de me destruye Menos mal que es súper grande Yo quiero mi llave, por favor Eso no es mi llave No, no Vamos a usar aquí de Magician Porque me puede venir bastante Vieguician Uy, cuidado Que la liamos Madre mía, la puerta es bimba Muchas veces me preguntáis Que se oye la tele de fondo Y no, se oye mis compañeros de piso Porque son personas Y hablan Están en su piso también pagando Y a veces, pues, yo estoy lavando Y ellos están de fondo hablando, ¿sabes? Porque por el pasillo o algo Pero que no... Que no tengo la tele puesta Pero vaya, que son Que tienen ahí Está pagado también su piso, ¿sabes? Y señora Eh... Me gusta... Me gusta bastante eso Me gusta bastante más De lo que podría parecer Y no me muero, ¿verdad? No, no Tenía bastante vida Ahora la pregunta ¿Un pentagrama? Con la cantidad de ítems buenos Que me puedo pillar Pentagrama da daño Es cierto Da la probabilidad esa La del demonio No, no No quiero pentagrama No, 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 no No me gusta Me quedan 3 ítems por coger Y quiero que sea más poderoso Con pentagrama, tío El vuelo me ha venido muy bien El vuelo es que ya me... Cada vez queda más claro Que el vuelo Y encima si es lágrima espectral Es mejor Eh... Es muy importante En este juego One makes you small Me gusta Me gusta ser más pequeñito Gracias Porque es que el tema de volar Te ahorra muchísimos problemas Todo el tema de las pringues Los agujeros Un montón Un montón de obstáculos Te lo quitas de en medio así Con un chasquito de dedos El tema de tener el no También está muy bien Uh, ahora todo el mundo me da llave De repente ¿Qué es esto? Vamos a entrar a la sala Así de primera Y ahora vemos Mmm Es que la cosa es que no es un mal ítem Me refiero Me da solo daño Pero me dice Donde están las salas secretas Y creo que los Crawl Space también Sería cosa de... De verlo One makes you small Otra vez Perfecto Ahora probamos A ver si lo roleo O no lo roleo Viendo lo que me salga También en la sala de... Del jefe Y si me lo quedo o no Es que claro Antes he renunciado Un poquito de daño Porque iba a cogerme Ahora menos Pero es que también El efecto no está nada mal Es cierto No sé Sí, sí Tú puedes, tú puedes Venga A ver Este jefe es un poco coñazo Menos más que lo arreglaron un poco Que este jefe aguantaba la vida Era... Era increíble Vale ¿Me va a tirar bola o todavía no? Todavía no Todavía no Ahora sí va a tirar bomba Ven Me gusta que se puedan hacer daño Con su propia bomba Y yo porque te he contestado rápido Señor Uf No da tiempo A que se haga daño Con su propia bomba Se esconde demasiado rápido Uf, 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 uf Me gustaría poder librarme De la bola Me está andando mucho por culo Sinceramente Atentamente De piche Muerte ya Venga Estás casi muerto Segura dental Vale vida Está claro que no Sale el demonio muy buena Es ahí Oh, señor mío Señor mío ¿Qué está pasando aquí? Esto está roto Tres ítems llevo Y ya está Vamos a rolear las vendas El pintar a la vez es una mierda Pero pedazo de ítem De la sala del demonio Tío, pedazo de ítem Esto es lo que yo estaba buscando En el vídeo anterior Con los huesos Lágrimas espectrales Que ya tenía Que además Que atraviesen Tío La guadaña Aquí ya es Una locura Una absoluta locura Amnesia Creo que ya tenía Igualmente que no se vía El piso ¿Verdad? Ahora no me he fijado bien Pero vaya Creo que sí Vuelo Lágrima Buah, tengo unas pedazos De lágrima Ahora mismo Perfecto Perfecto Maravilloso Maravilloso Vamos a entrar No, no quiero entrar Al vault ¿Quiero abrir esto? Do Oh, sí que quiero Sí, ahora sí que quiero Entrar al vault Madre mía ¿Qué dices? ¿Te imaginas que no se graba Este vídeo? Y por algo Yo lloro Porque me está siguiendo Un pedazo de random Yes Señora Ace of Spades No, gracias No quiero que todo esto Se convierta en bomba Sinceramente De tower Bueno, de tower Me puede venir bien Para más tarde Pero he pillado Un montón de cositas De bombas De llaves De todo O sea Perfecto Estoy muy feliz Muy contento Gracias Por esta gran oportunidad De la academia Uy, uy, uy Que me da Speed down ¿En serio, tío? También creo que llevaba libra En el anterior, ¿verdad? Puede ser que sí En el anterior random Llevaba libra Me parece que sí Hostia, pero mira Qué puta locura La división de todo Yo me lo hago Ahí me da igual todo Mira, bombas Perfecto Uy, me la he cogido Pues ya está Me la he cogido sin querer Es la inercia De no estar acostumbrado A jugar este tipo de runs Tío La inercia De decir Madre mía Bombas gratis Qué bien Y cogérmelo Es que soy imbécil De verdad En fin Venga Me pasa Me pasa en casi todo En el Creo que este es el cuarto random Que hacemos Y creo que en el segundo Y el primero Me pasó también Que soy tonto del culo Y la lío Apartísima Bueno, este Este revienta Este revienta fácil Se lo come todo Y se murió Pues más vale Que el último ítem Sea muy bueno Por lo menos Tengo bombas decentes Pero más vale Que el último ítem Sea La segunda venida De Jesucristo O tenemos un problema Eso es malísimo Por algo muy bueno Tiene que ser algo Que haga muy buena Sinergia Tal vez No sé Que podría hacerme Muy bueno No lo sé La verdad A ver No voy tampoco Muy mal Pero bueno Ah, sí En el rank anterior Puede ser que me pasase Con restock Y que me di cuenta Todo tarde De que restock Era otro ítem Y yo en plan Vale, venga Soy tela de inteligente 10 de 10 a mí Hostia Pero menuda cagada Lo de la bomba Loco Uff Pobre de mí, tío Pobre de mí Pobre diablo Pobre diablo En fin El jefe estará para acá Para la derecha Digo yo, ¿no? Que es para donde Me di la vuelta antes Derecha, derecha Ueh, ueh Ahí está Baterías negativo Tampoco es que No sé Es que a no ser Que sea un Magic Moon Run Creo que no me cogerían nada Me voy a reservar Para un Magic Moon Run Dudo que salga, ¿no? Pero Oye Easy Bueno, para un Brimstone Imaginar un Brimstone No, más bien Un Abaddon Un Abaddon Tío, ¡buah! Qué rico estaría un Abaddon Ahora mismo, ¿verdad? Unas sombras de judas Ahí también ¡Buah, chaval! ¡Uh! ¿Qué me dices? Vale Probablemente sea Uh, no me lo he comido Milagro Qué coraje me da Krampus De verdad Pero me viene bien Que este está aquí Así puedo Ahora no tengo que darme La vuelta para rolear El ítem de turno Bueno, la cabeza de Krampus Aunque la podía haber roleado Para pillar un ítem del demonio Que soy subnormalito ¡Ay, Dios mío, señor! Llame pronto ¡Ah! ¡Qué tonto soy! La madre que me parió Va a venir mi madre Chamber 1 ¡Hostia! Está todavía puesto Con los nombres del Se ha bugueado Está todavía puesto Con los nombres del Del Heretic Mod, tío Mira, vida Perfecto Que es Pues vaya Bueno, de igual Vaya, no molesta mucho Porque es solo eso Son solo nombres A veces pasa Quitaos un mod Y se quedan algunos De los recursos del mod Todavía he puesto Cosas raras de la vida No me preguntéis ¿Por qué? Yo no ¿What? ¿What is this? ¿Es esto siquiera posible? O sea, sí Porque lo estoy viendo Pero Si me lo dices Y no lo estuviese viendo No me lo creo No me ha salido nunca esto, eh Pero mira Si se juntan todos Mejor que mejor para mí A ver Es que no es que seáis muy útiles Simplemente pues Tengo que estar un ratito Disparando Y ya está Que morir vaya Que va muriendo Que pesado, ¿no? Han tardado Han tardado Les ha gochado Se han hecho los duros Se han hecho los duros Que gracioso soy Por favor De verdad Que cosa Que cosa ¿Vale? Ahora voy a tener esto recargado Y tengo ahí una batería por atrás Así que que no se nos olvide Se me olvidará Conociéndome Probablemente no me vuelva a acordar jamás De esa batería Esa batería jamás ha existido en el mundo Pero bueno Es que, tío Con un Magic Murron La Boliar de Pardar Es demasiado, tío Un Magic Murron Ahora mismo me pone a Doce y pico de daño Aparte de la vida y tal No sé Muchísimos años Un Magic Murron No sé, tío No sé, no sé, no sé Vale, vamos a ver, amigo Venga, sí Lo que tú digas Vale, corazón azul Vamos a entrar o arriba Pero tampoco perdemos mucho Cómo se nota por dónde está viniendo, eh Dos arañas Mega suda Pues todavía no hemos llegado Ni a salar el tesoro Ni a jefe Ni a nada Está todo aquí al final Acumulado Creo que las normas Debería poner que el Borrash Fuese gratis En plan Que los ítems del Borrash Siempre los puedas coger Por la El esfuerzo que supone A lo mejor La recompensa que te puedes llevar No sé Como que puede ser Que pueden morir perfectamente El Borrash Con 10 ítems solo, eh Para conseguir otros 2 más Pues mira, podría valer la pena Vale Vamos a entrar a la tienda Se me sobran las llaves Por ejemplo Este ítem No lo contaría yo Como ítem Esto lo deáis Options Y tal No lo contaría De hecho No va a contar en este run Y os vais a joder Lo voy a añadir a las normas Lo voy a añadir a las normas Porque me parece Que no debería contarse De hecho Vosotros también me lo habéis dicho Opináis que Ítem de ese tipo O restock y tal Que lo único que hace Es generar ítems No deberían contar como ítem Porque no aumentan tu fuerza Simplemente pues te están dando Un poquito más de facilidades A la hora de conseguir otros ítems Que sí que es verdad Pero yo que sé Vamos a no contar este, ¿vale? Igualmente me he cogido las bombas Ya, me parece que es suficiente penalización Ah, dos bebés de mierda De die Creo que va a ser de die Creo que de die va a ser elegido Major rage bring power De die eres tú, amigo Es que es duplicar el daño, tío Cierto que algunas se pierden Y al final pues voy a perder mucho daño Pero igualmente no afecta tanto Ahora ya puedo cambiar de trinket Eso es otra Recordemos que puedo cambiar de trinket Ya cuando quiera Y que tengo una ligera protección Que tampoco está mal Monstruo 2 Venga, muere Si es que se acaba quitando el efecto Muy rápido Pero no está mal igualmente Cuando haya oleas de enemigos Esto va a ser muy útil O contra otro enemigo Que no sea del tipo monstruo, ¿sabes? Contra, por ejemplo, el... El feto va a estar muy bien Contra esas puede venir muy bien Para limpiarme los enemigos Que me invoca Bueno, contra monstruos No está viniendo ni tan mal Al final cabo es daño extra Que se pierde rápido Eso es cierto Pero bueno Pues nada, ya toca correr Básicamente Toca... Toca correr Que se las pela uno Pantalla negra Pantalla en negro ¿Hola? Y estos crashes gratuitos, tío No los entiendo, de verdad Porque a mí Pero nivel no puedo cerrarlo Se me ha petado todo el PC ¿O qué va? A ver, voy a poner la cámara Un momentito Por favor ¿Qué está ocurriendo? Vamos a arrancar el juego No, 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 no No, que sí que está funcionando Pues nada, ahora sí que ha petado Ahora sí que ha petado ¿A qué va? Si es que me ha mandado Al principio del RAM What? Un momento Es que no lo estoy viendo Lo estoy viendo yo, ¿vale? Mi nivel de producción es asombroso Tanto que me peta todo Todo, todo Todo mil veces Voy a bajar un poco la cámara Es que el RAM anterior El de Heretic Petó Tres veces, creo La partida Pero aquí me parece raro Que pete Siendo que solo tengo Un mod vacío Cierto que Heretic Está ahí como metiendo Mano Vale, creo Un segundito Oh, fuck Que hablas O sea, no, no, no Vale He perdido el piso entero Pues nada Vamos a hacer el piso entero otra vez Ya sabemos para dónde es Pero Tío Es para acá Y sale el tesoro También sabemos dónde está Pero macho Yo qué sé Nos compramos el Derisoptions Y tal Y lo hacemos rapidito Voy a perder un par de ítems Y tal Pero no sé por qué me ha petado Ahí de verdad No tiene sentido Tengo que volver a matar a monstruos Y cogerme el Deris de nuevo Y otra Las bombas de veneno Así una putada ¿Yo por qué cojo ítems Sin mirar? Uy, cuidado Vale, por aquí estaba la tienda Primero tienda Y luego ya Hay que repetir Du proceso No debería graciar Es que no hay nada De No sé ¿Será que están quedando archivos sueltos Por ahí del Eretic? Pero tampoco tiene mucho sentido Me rayo Me rayo La verdad Sí, señor No me gusta rayarme Pero me rayo Porque no entiendo I know Ander Storrino Quentin Tarantino No hace falta ni que limpie Lo otro, vaya Entro aquí Oh Es distinto No me jodas Vale El de Day Ha seguido apareciendo igual Pero era distinto Se había generado distinta la sala Por algún motivo ¿Qué cojones? En fin Vámonos ya de aquí Anda, vámonos ya de aquí No sé si había alguna píldora por ahí decente ¿Esto qué es? Regen No sé Ah, sí, había un corazón blanco Me quedo sin el corazón blanco Porque tampoco me voy a poner a dar la vuelta Todo el piso Feels like I'm walking on sunshine Tampoco tengo diempres En fin No me voy a parar A recoger todo eso, tío Porque si no Puta vida Tete, puta vida Edmund Fix your game Please O sea, las moscas Las revientas Claro, con el tema Que se divide la guadaña Pues acaban saliendo muchas Sin daño extra y tal Porque se están perdiendo todo el rato Pero bueno Tampoco pasa nada, la verdad Vale Vamos a ver si por favor No me explotes Que ha sido solo Es que no lo entiendo Vale, ahora no No me ha petado No sé qué ha pasado, de verdad Dangdebs 2 Vamos a limpiar así rápido El piso y a la mierda Señora Que habrá que pegarle a mamá y tal De hecho vamos a hacer Que el oíten del borrach No cuenten, tío Vamos a añadirlo a la norma No, en verdad no sé Eso tengo que estudiarlo Porque principalmente Lo que quiero es que el desafío Este balanceado Que sea difícil Y a la vez divertido, ¿vale? Entonces tiene que haber Un tope ahí Pero yo creo que es Conseguible Sin necesidad del oíten del borrach Vamos a dejarlos por ahora Como que no Vamos a dejarlos en un nope Y ya veremos En otro momento Coño No veas si corre el señor Uy, no me ha dado milagro ¿Y este? ¿Este qué? Tú que venga Venga, cuéntate otra Se pierde el daño siempre Al salir de la sala Va a ser difícil Arrastrarlo Para ir limpiando salas Automáticamente, la verdad Pero bueno, venga Es que tengo 5 bombas extras Que no me hacen falta Para nada Y bombas con veneno Que tampoco ¿Para qué? ¿Yo para qué? Me cago en la madre Me parió Ay, Dios mío Yo voy a entrar aquí Por los loles A ver que me pierdo En plan Ja No me pierdo gran cosa Bueno, el de este Está bastante bien ¿Y aquí qué? ¿Otro tower? Pues otro tower Para ti Venga Si, de igual En verdad Lo reviento bastante rápido Uy, cuidado Uh, ese es el feo Mucho me está dando Mucho me estoy comiendo Por la recompensa Que me he llevado Joder ¿Qué me pasa? De repente ¿Desde cuándo no sé Esquivar en este juego? Si yo Yo sabía Yo sabía Me ha puesto nervioso Ya Es que el tema Del creación Me ha puesto nervioso ¿Vale? Ha sido como ¿Por qué? Me he tirado a comer yo Esta mierda Vamos Vamos a relajarnos Vamos a calmarnos Un poco Oh Esto no está mal Es un trinque random También, básicamente Vaya Así que Veremos Que trinque es Jefe directamente ¿No? Porque total ¿Qué más da? Vale No es un mal jefe Total Va a estar todo el rato Tirando el pie para abajo Pero no me molesta mucho Un poquito de paciencia Y ya está Hombre, es cierto Y si saca el ojo Le hago muchísimo más Hijo de puta Le hago muchísimo más daño Por el tema de que está pegado A la pared Son rápidos los ojos ¿Eh? ¡Muere! Vale Vamos a ir por la parte Del negativo Por el tema de Pillar algo de vida Y vamos a ver Que nos perderíamos Por aquí Nada del otro mundo Bueno El Mulligan Podría estar bastante bien De hecho El Mulligan En lugar de lo de la bomba Me vendría bastante bien Porque vamos a dar Muchísimas lágrimas Todo el rato Y el Mulligan Estaría sacando Moscas de la nada Tío Lo cual Es la polla Porque las moscas No harían poco daño Tampoco Que tengo un daño Bastante decente ¿Sabes? Yo creo que vamos a morir En este Random No sé No sé Me ha pasado Me he cagado Me ha medrentado ¿Vale? Y me lo como Y me lo como Pero Me 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 voy Yo me voy Me voy No sé Que me está pasando Señor Por favor A que me matan Joder Ha faltado poco ¿Sabes? Ah Creo que la sala Con pinchos Me salió antes Hostia Era World Porque estaba Era World Que hacía Ah Era World Vale Si Lo del Ralentizar el tiempo Esto era la polla Tío Pues me viene bien Aquí igualmente Porque podría morir En cualquier momento Ah Toma por culo Todo el mundo Mira Me ha pagado A Pumba Y este otro Que se va afuera Era World Que está muy bien Creo que te da velocidad A ti Ralentizaba A los enemigos Ralentizaba A las lágrimas También Y está Está bastante bien Casi me la lian Estamos a uno De vida Amigos Esto va a durar Menos Esto va a durar Menos Que yo viendo El telediario Parece que Pollas ¿Verdad? Quería que lo había roto ¿Por qué no se había roto? ¿Por qué no se había roto? Creo que lo había roto Le había dado Pero no se ha movido Mi mente me dice Que se tenía que haber roto En mi mente En mi mente Eso había roto Premeditadamente Yo actúo muy por impulso ¿Y por qué me sigo comiendo Después de dos años y medio Jugando a este juego A esta mierda? ¿Por qué ellos? ¿Por qué? ¿Cuántos random llevo ganas? Creo que he ganado Uno de cuatro O sea, gané el primero Y el resto no lo estoy ganando Pero, 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 pero Pero Paco Pero Paco Pero Paco Pero Paco ¡Ay! En fin En fin En fin En fin El siguiente El siguiente lo gano Segurísimo Me va a tocar una mierda Lo estoy viendo ya Voy a decir El siguiente lo gano Me va a tocar La peste Ahora me he tocado otra vez Los huesos ¿Te imaginas? Es que no sé por qué me he tocado Lo mismo para empezar Pero bueno Tampoco he estado mal El RAM prometía Pero una vez más La he cagado Tengo que apuntarme las reglas De verdad Tengo que apuntarme las cosas Y ir concienciado Porque es algo que me está costando De tal Y sí que para el próximo Prometo Que tengo una regla apuntada Y hago como un Photoshop Para una imagen Bien bonita y vistosa Para que se vean bien las reglas Y las subo y tal Para dejarla en la descripción Y que esté claro Y que podáis compartir Conmigo vuestros random Ya sabéis Tener el hashtag random En la descripción también Y podéis usarlo en Twitter Para pasarme vuestros randoms Los suelo ver De hecho Hostia Tengo uno pendiente Ahora me acabo de acordar De un chaval Que me lo mandó hace poco Para verlo Así que nada más Si os ha gustado el vídeo Dejadme un like Un comentario Y nos vemos ya En el siguiente Y iba a decir Que me flamease Y un poquito también ¿No? Por el tema de Lo malo que soy Y Deathpixel Puto malo Cierro Eh, eh, eh No, no No se ha No se ha terminado de grabar Casi me hago Una paja Delante de todo el mundo